Damos honor a Ti, damos honor a Ti, Creador de vida eres Tú. Damos honor a Ti, damos honor a Ti, porque no hay otro Dios como Tú. Damos honor a Ti, damos honor a Ti, Creador de vida eres Tú. Damos honor a Ti, damos honor a Ti, porque no hay otro Dios como Tú. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y el fin. Soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y el fin. Soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a Ti, damos honor a Ti, Creador de vida eres Tú. Damos honor a Ti, damos honor a Ti, porque no hay otro Dios como Tú. Damos honor a Ti, damos honor a Ti, damos honor a Ti, Creador de vida eres tú. sublime eres nuestro salvador rey de reyes admirable eres el principio y fin soberano y sublime eres nuestro salvador damos honor a ti damos honor a ti porque no hay otro Dios como tú porque no hay otro Dios como tú gracias Señor Jesús que hermoso ¿verdad? para, digo intercedir aquí pero está muy hermoso a ver a nuestro Señor estar enfocados y concentrados y adorándolo y adorándolo de eso se trata ¿verdad? gracias a ustedes por estar con nosotros hoy tenemos un alguien especial hoy pasó a tomar un break hoy y invitamos a nuestro hermano Juan que nos va a compartir la palabra con nosotros esta noche so vamos a darle un aplaudo a nuestro hermano Juan un aplaudo un aplaudo un aplaudo un aplaudo so I'm just let me just kind of do one sec so I am just introducing our special guest our brother Juan Carlos he's going to give us the message today our pastor is going to take a little break and we're just you know we're here the reason why we're here is we're here to worship and to praise the Lord and it was hard to get out of that zone here in a moment and speak but here we are we're going to share Juan Carlos is going to share the message that is going to break with us today thank you 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 te rogamos Padre que tu presencia sea en medio de nosotros Padre recorrimos a tu palabra Señor cuando dice que donde dos o tres estén en tu nombre de Dios ahí estás tú y así lo declaramos ahí en el instante de Padre tu presencia es en este lugar y te damos gracias Señor porque tú estás aquí bendito sea tu nombre Señor y bendita sea tu presencia en medio de nosotros Padre en el nombre de Jesús muchas gracias Amor Señor Amén gracias puede tomar su lugar sorry por no usar el pulpito me queda así como que más bajito la estatura el atril de las canciones la voy a usar bueno yo quiero compartirles una historia una historia bíblica una historia que se dio en un tiempo muy especial en un tiempo en la historia de Israel pero más allá de hablar sobre la historia de un pueblo y sobre la historia de una nación yo quiero hablar sobre la historia de una mujer de un pequeño y de un sacerdote so I want to share with you a story a beautiful story a beautiful story that is going to be about a woman a small boy and a priest and I would like to share that story with you yo sé que esta historia aunque se trata de personas que se encadena y impacta la historia de Israel pero hoy quiero hablar de estas personas muy en especial it means that this is a story about the nation of Israel but I'd like to really focus on these people today y esta historia comienza dice la escritura que había un hombre que tenía su nombre el cana y él tenía dos mujeres una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana Ana es muy popular yo sé que muchos han oído hablar de Ana ¿verdad? bueno pues la escritura cuenta que este hombre subía al templo a dejar sus holocaustos y sus ofrendas y de los holocaustos y las ofrendas daba a sus hijos para que ellos ofrecieran de la ofrenda también pero Ana como no tenía hijos los hijos eran de Penina Ana sentía una tristeza en su corazón y eso y nos sabemos que en la historia él va a dar a dar a la de los los ofrendas y los primeros ofrendas y todo eso y escuchamos en esa historia que su esposa Anahia tiene hijos pero su otra esposa Ana no Aunque el Cana, el marido de Ana, amaba mucho a Ana, y decía que le daba su parte con cariño y la consolaba, y le decía cosas como, no te preocupes, es más importante el amor que yo tengo por ti que muchos hijos, le decía eso a él. Pero ella no podía quitar esa tristeza, dice que el escritura que a veces ni comía en este tiempo, porque ella estaba en tristeza, había una amargura en su corazón, y dicho la palabra, ¿qué dice ese término amargura? Había algo que no dejaba tranquilo en su corazón. Para la cultura israelita, la mujer que no tenía hijos no era muy bien apreciada, así que era un problema social para ella, era un problema consigo misma. Así es que ella tomó una decisión importante en su vida, y esta decisión consistió en subir al templo, y postrarse delante de Dios. Ella hizo una gran decisión, ella fue a la templo, y ella se prostrói, o ella se abrió en la oración del Señor. Pero el hecho de ir al templo y postrarse delante de Dios, yo, siendo mi corazón, que no era como cuando normalmente vienes y oras, era algo mucho más especial. Ella estaba decidida a llevar su amargura, su dolor, su tristeza, y ponernos en el altar ahí delante de Dios. La escritura narra que en el templo estaba el sacerdote llamado Elí. So, in the temple, there was a priest named Elí. Elí tenía dos hijos, que eran sacerdotes de Jehová, así dice la escritura. Los nombres de ellos eran ovni, 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 ovni. Así lo menciona la escritura. So, the word says that they were priests of Jehová, no from the Lord. Pero para este momento, dice la escritura, que el sacerdote Elí estaba sentado en uno de los pilares del templo, cuando vio llegar a Ana, no me imagino esa mujer afligida, me imagino yo, y llegó, y entró, y se postró, y empezó a orar a Dios. So, we see him in that scene, when Hannah came in and she just, you know, fell to her face and cried out to the Lord and surrendered, Elí was at the side, he was at the temple, and he was looking upon looking on her. Hubo un detalle muy curioso. Ella no alzaba su voz, no gritaba, no, 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 no. Dice la escritura que ella se postró y solo lloraba y movía sus labios. Entonces, aunque la escritura cuenta lo que ella decía, el profeta, digo, perdón, el sacerdote no escuchaba lo que ella decía. So, it was interesting, you know, what was happening here, you know, that the priest was looking at her, she was moving, she was mouthing words, she was not, you know, saying with a loud voice, praying or anything, but just moving her lips, and there was no sound coming out. Así es que el sacerdote dijo, esta mujer debe de traer vino encima, o sea, está ebria, ya, estas horas del día, o sea, y va y le habla y le dice, digiere tu vino, regresa a tu casa y digiere tu vino y luego regresas. Y, and he was thinking, wow, you know, this lady must be really out of it, drunk with wine, and wanting to tell her, well, you know, this is not the appropriate time to be here, you know, to go back to your home and come back when you're sober. Pero ella le hace saber su ruego que ella tiene, su petición se la hace saber al sacerdote. El sacerdote entiende lo que ella siente y le dice, que el Señor haga en ti como lo has pedido. Y hay un punto que me encanta de esta escritura cuando se refiere a ese momento porque le dice, la despide y le dice que el Señor haga como lo has pedido. ¿Sí? Ella lo cree en su corazón. Dice la escritura que ella se levanta, se va a su casa, come y no se acuerda más. No se acuerda más de la petición. O sea, no creas que ella sigue orando. Ay, Señor, acuérdate que yo fui al templo y lloré. No. Dice la escritura que ella ora, entrega su petición delante de Dios, dice que se va a su casa, come y no se acuerda más. ¿Sabes qué pasó? Dio por hecho que había sucedido ya su petición. Amén. Amén. Y esa forma de creer de esta mujer, de Ana, yo la traigo a mi vida y yo me gustaría que el día de hoy nosotros pensáramos en eso. ¿Cuántos tenemos la capacidad de orar de esa manera? Venir y postrarnos delante de Dios y dar por hecho que el Señor está respondiendo a nuestra suplica. Amén. Y, you know, I have a lot to learn from him and we all have a lot to learn from him and, you know, come and we make our request to the Lord, but do we really believe it in that moment that we're going to receive it? Just like she did, you know, she left with a piece of her heart, went back into eating, she felt, you know, good and never thought of it again. But do we come to the Lord in that same manner? Así es que la palabra de Dios sigue contada. Esta historia es súper interesante. Lea Primera de San Juan, el capítulo 1, 2 y 3. Si quieres reviste hasta 5. Está hermosa esta escritura. Porque desencaden las cosas muy interesantes. Así es que al año siguiente, Ana da luz a su bebé y le pone Samuel. Samuel es un personaje súper interesante en las escrituras. Es el profeta que va y unge a David como rey. He's the prophet that annoys a David to become king. La escritura dice que cuando ella, al año siguiente que tuvo a su niño, su esposo le dice, pues vayamos a ofrecer el provocausto. Ella le dice, no, no lo voy a llevar. Lo voy a llevar hasta que el niño sea respetado porque ahí él se va a quedar en el templo. Ella le dice, no, no lo hacía que시는 a su bebé. Ella le dice, no, no. Ella le dice desde aquella. Ella le dice, ¿qué es un niño? Ella le dice, ya no. Él le dice. Ella le dice, no. Ella le dice, ¿qué es más? Ella le dice, con lo que les veía igual que me hacía. El significado de Samuel significa, por cuanto lo pedí a Jehová. So what Samuel means is, because I asked the Lord for him. Así es que Samuel es llevado al templo y queda al cuidado del sacerdote Eli, aún siendo un pequeño. So then, when the time came and he was still very little, he went, he was offered at the temple or gave him to Eli, the priest. Porque esa había sido la promesa de su madre cuando lo pedí al Señor. Because that was Hannah's promise to the Lord when he asked, when she had asked for a husband. El sacerdote Eli, ¿se acuerdan que tenía dos hijos, Ogni y Inés? Sí. Dice la escritura que es, son dos hijos de Ogni y Inés. Para este tiempo, hacían cosas desagradables delante de Dios. Y vinían del altar, o sea, vinían de la iglesia, vinían del templo. So, and we're going back to Eli's two sons, Ogni y Inés. And it says in the scripture that they were men of, you know, they were priests, they were in the temple. But they were doing horrible things, they were doing things very offensive to the Lord. Al grado que dice 1 Samuel 12, dice, los hijos del sacerdote Eli eran impíos y no conocían a Dios. In fact, it said that they were, in the scripture said that they were unclean, and they did not know God. Y podemos vislumbrar aquí algo muy interesante. Que podemos estar en la iglesia, podemos estar en el templo, y no conocer a Dios. It's something very interesting here, but that we can see a parallel in, is that we, ourselves, can be at the church, but we, ourselves, can also be, also not really know God. Estos dos personajes, no nada más venían a la iglesia, trabajaban en la iglesia, eran sacerdotes, pero aparte, crecieron desde la niñez en el templo. So, and those two were, they, they were, they grew up in the church, and they were not just members of the church, they were actually serving in the church. So, here, you know, talking about these two, it says specifically of the deeds that they committed, and they were, you know, they were full of sin, they would take from the operatives, and they would lay with the women at the temple. Mientras tanto, el joven Samuel dice que crecía en el conocimiento de la palabra de Dios, y decía que ministraba a Jehová allá en el altar, y su madre le cosía vestidos túnicas, y se las traía, pequeñas túnicas, y se las traía para que él oficiara y ministrara delante del Señor. But then it said, you know, it said in the scripture about Samuel, that he was growing in knowledge and favor of the Lord, and even it said there that his mom would make these robes for him, and she would take them to the temple to him. Algunos estudiosos piensan que pudo haber sido entre los siete y los doce años que sucedía esto, un niño de siete y doce años es pequeño, y sus vestimentas, pues son pequeños, ¿verdad? Así es que este jovencito crecía en conocimiento de la palabra de Dios, pero hay algo bien interesante aquí. Él crecía en conocimiento y los hijos de Liz estaban perdiendo cada día más. So it was interesting because we saw Samuel, he was growing in the knowledge of the Lord, but yet we saw Eli's sons with such depravity and going the other way, you know, in sin. Dice la escritura que un varón de Dios vino al sacerdote Eli y le dijo, le alertó acerca de sus hijos, y le dijo que Dios estaba preparando un sacerdote diferente, porque la descendencia de Eli ya no iba a permanecer más que el sacerdote a causa de su pecado. Así que en una ocasión cuando Samuel dormía en el templo, dice la palabra de Dios, que escuchó una voz que cuando él se estaba quedando dormido le decía, Samuel, Samuel, y dice que él se levantó y fue a ver a Eli. Ajá, y le dice, dígame usted mi señor. Y el, a ver lo que le dice, yo no te he hablado. Y se fue y le dice, anda ve a tu cama y ve a dormir. Y una segunda vez, cuando se estaba quedando otra vez dormido, oye la voz y le decía, Samuel, Samuel. Y se levanta otra vez y va a volver, va otra vez con el sacerdote. Y le dice, dígame mi señor, yo no te he hablado. Pero para esta segunda vez, sí, este, el sacerdote empezó a pensar, si yo no le estoy hablando, si nadie le está hablando, solo estamos él y yo aquí, Dios le está hablando. De hecho el sacerdote sabía y conocía la voz de Dios. Él conocía cuando Dios hablaba. So the second time he heard Samuel, Samuel, the voice again, so he went, what did he do, he went to Eli, the priest. And Eli, the priest said, I'm not the one that is speaking to you. And of course Eli, being a priest, he even heard it, he knows the voice of the Lord. And, you know, he put do and do together and said, I'm not the one speaking to you, the Lord is speaking to you. Así es que cuando vino por tercera vez el sacerdote le dice, si vuelves a escuchar esta voz, ya no vengas conmigo, le vas a decir, eme aquí, Señor. So, again, so, you know, I told them now, when you hear that voice again, you're going to say, here I am, Lord. Y cuando sucedió, Dios, Samuel le dijo, eme aquí, Señor, aquí estoy. Y Dios le dejó conocer a Samuel su voluntad. Y so, cuando Samuel le dijo, here I am, Lord, here I am, Lord, send me. Así es que, en toda esta historia, dice, dice que Samuel creció y siguió ministrando al Señor, y dice la palabra de Dios que guardó siempre la palabra de Dios. Y la Biblia cuenta grandes cosas de este profeta, no nada más de un sacerdote, que un profeta de parte de Dios, sí. La Biblia sigue narrando que hubo problemas con los filisteos, y los filisteos invadieron Israel, y robaron el arca de la alianza, sí, y la sacaron desde el pueblo de Israel. Una de las cosas que Dios le dijo a Samuel esa noche que le habló fue que había visto a los hijos del sacerdote Eli, y que no, sus obras no eran agradables delante de Dios, y que Dios había puesto fin, fin al sacerdocio de Eli. So one hard message that he heard Samuel was about Eli, about his two sons, that he was going to have nothing to do with his sons any longer, or with his household any longer, and that was going to completely end. And so that was a message from the Lord that he had to deliver to Eli. A la mañana siguiente de esa revelación de Dios, el sacerdote se levantó y le preguntó a Samuel, dime, ¿qué te ha dicho el Señor? Y Samuel se sentía como que no quería decírselo, porque no eran unas noticias muy halagadoras, ¿verdad? Porque el Señor le había dicho que sus hijos iban a perecer, en un solo día iban a perecer los dos, y aparte de que ya no habría trascendencia sacerdotal en esa comédia. So, you know, the next morning, Eli approached Samuel and said, tell me, you know, tell me what was going on. And Samuel didn't want to say anything, because these were so hard, these were some big news, you know, talking about that his sons would be destroyed, both sons would be destroyed, and that his descendancy would not be able to be priesthood, or he would not have any priesthood in his lineage any longer. El sacerdote sabía que era muy importante lo que Dios le había revelado a Samuel, así es que le encareció a Samuel que le dijera, y le dijo, dímelo, si no me lo dices, haga así Dios contigo. Samuel le tuvo que decir. Y cuando le confesó lo que Dios le había dicho, si así lo ha decidido Dios, que así lo haga. Es, son palabras, no sé qué habría en el corazón de este sacerdote, pero entre tristeza, desilusión, entre, no sé, tal vez eran palabras muy fuertes y a la vez muy tristes. Hay una cita que dice ahí mismo en el versículo 30 del capítulo 2, cuando dice que Dios honra a los que le honran y desprecian al Señor serán tenidos en poco. Esta palabra me detuvo un momento a pensar ahí porque los hijos de Elí eran personas que despreciaban las cosas de la casa de Dios. ¿Cuál es el versículo 30? Es el 2.30. 2.30. 2.30. 2.30. 2.30. 2.30. So, reading out of Samuel, second chapter, verse 30. Therefore, the Lord, the God of Israel, says, I promise that your branch of the tribe of Newland will always be my priest, but I will honor those who honor me and I will despise those who think lightly of me. Estos dos sacerdotes, podemos decir pseudo-sacerdotes, no sé si me entiendes ese término, intentos de sacerdote, tal vez, eran personas que estaban en el templo, pero su papel no era el que debería de ser. Ellos estaban, eran hombres que no conocían a Dios aunque estaban en el templo y de alguna manera su corazón no estaba volcado hacia conocer a Dios. Estaba volcado a lucrar con las cosas de Dios, pero no el conocer a Dios. Así que, ellos podríamos decirlo así, despreciaban las cosas de Dios porque para ellos era más importante el lucro. So, we can say this, they despised the Lord because what they were more after was profit. Remember, they were going into the offerings and they were taking whatever they wanted. So, that's why it says, but I will honor those who honor me and I will aspire those who think like me. Yo lo que puedo ver es que cuando nosotros no estamos muy interesados en las cosas de la casa del Señor, cuando no estamos muy interesados en lo que sucede en este altar, estamos teniendo también en foco las cosas de nuestro Dios. Y ese fue el pecado de estas dos personas que fueron tomadas en foco por nuestro Dios. Y dice que también la palabra de Dios escaseaba por aquellos días cuando Dios le habló a Samuel. Así que Dios hablaba muy poco y realmente le hablaba a algunos pocos y entre ellos a Samuel. En resumen, en resumen, podemos ver la historia de una mujer que creyó con todo su corazón que Dios podía sanar y atender a su súplica. So, we can review, we were looking, we're looking at a woman, Hannah, who believed with all of her heart, you know, believed the petition, the request that she had made to the Lord. Podemos ver también a un sacerdote que no pudo o que no tuvo la sabiduría para guiar a sus hijos en el conocimiento de Dios. Porque dice la Escritura que no conocían a Dios aunque por descendencia generacional eran sacerdotes. But we can also see Eli, this great priest. Although he was this great priest, he couldn't not, he didn't have the wisdom, he didn't have the wisdom, the insight to really raise his children in the fear of the Lord, the fear and the knowledge of the Lord. Podemos también ver como un hijo puede ser una promesa a Dios. Como esta mujer prometió su hijo a Dios y lo guió y lo llevó al altar y lo hizo que creciera dentro de la voluntad de Dios. But then we can also see a promise to the Lord. When we promise to the Lord something, just like Hannah promised her son to the Lord, she took him, she surrendered him and he grew in favor and knowledge of the Lord and he served the Lord. Podemos ver a un joven que aunque crecía en el conocimiento de Dios jamás había oído la voz de Dios y cuando oyó la voz de Dios no supo que era la voz de Dios. We can also see a really young boy that really didn't understand the voice of the Lord because he didn't know the voice of the Lord when he had spoken to him. Y me pregunto, ¿Nosotros escudriñamos, leemos la palabra de Dios, pero sabremos reconocer la voz de Dios? And I ask myself, you know, we dissect the word of God, we have knowledge of the word of God, but do we really know when God is speaking to us? Can we, can we distinguish it near our standard? So, and then we hear later on about the, how these priests had died by the hands of the Philistines and when that news, when Eli got that news, what did he do? He just, he died himself instantly. Ahora la pregunta, ya que conocimos toda esta historia, ¿qué hay de Dios para nosotros en esta historia? ¿Puedo entender que puedo entrar por esa puerta y postrarme en este lugar y traer mis cargas delante de Dios? I can understand that I can come to the altar of the Lord and I can bring lay everything at his feet? ¿Puedo ver la, la fe de esta mujer cuando se levanta y el sacerdote le dice, no te preocupes, Dios haga contigo como le has pedido y dice la palabra que ella se levantó y no se acordó más de su oración? Eso, eso a mí lo personal se me hace increíble porque cuando nosotros tenemos algún problemita, algo, no nos lo quitamos de la cabeza, no nos lo quitamos de la cabeza y estamos piensa y piensa y piensa y piensa y piensa y no lo quitamos. Sí, venimos a Dios, oramos y salimos y ahí lo llevamos otra vez. I can see that, you know, we, coming to the altar of the Lord surrendering everything and we can have this great faith like Hannah and what did she do, you know, the Eli, the priest said, the Lord is going to answer your prayers and she just got up and she went home and ate and never thought of it again but what do we tend to do? We tend to overthink, think, think and keep praying and keep thinking that the Lord didn't hear us that first time and so, you know, we doubt, we doubt but with Hannah it was the instant belief. She believed, she had that faith. Y regresamos el próximo domingo y oramos por el mismo problema. And we come back again the next Sunday and we're crying over the same thing. Tal vez nos haga falta orar como Ana, aprender a orar como Ana. Maybe it's, we need to learn from Hannah. A creer y confiar como Ana. To believe and to cry out and to pray like Hannah. Y podemos también ver a un joven que creció en conocimiento y que fue muy importante pero que llegó un momento en que tuvo que aprender a reconocer la voz de Dios. Y nosotros hemos crecido hasta el día de hoy en conocimiento porque hemos leído nuestras escrituras pero la pregunta es para cada uno de nosotros, ¿sabremos reconocer la voz de Dios en nuestras vidas? So, we can also, we can gain from this young boy that us too, we need to be reminded do we really, can we really distinguish the voice of God just as he needed, needed a way to, you know, Eli spoke to him telling him it was the word. It was the voice of the word. That's the same and true to us that we need to also rededigate, recommit and listen for the voice of the Lord. Y el último punto con el inquiero cerrar es la escritura que leímos en el capítulo 2 y el verso 30. Los que desprecian las cosas de nuestro Dios, Dios los considera pocos. Así es que no despreciemos las cosas de Dios porque ¿en qué momento puedo yo llegar a despreciar las cosas de Dios? Cuando las cosas de Dios pasan a segundo término en mi vida y es más importante el trabajo, los compromisos, la diversión, tantas cosas que haya fuera y o no pude ir al servicio porque no pude ir a asistir a la oración o no pude ir a apoyar a una hermana en la oración porque tenía un compromiso. en la oración y yo me 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 Dios es sabio. Dios nos da el tiempo necesario para cubrir todas nuestras necesidades. Y también nos da un tiempo para que estemos en su presencia. Dios no nos aparta de nuestros compromisos ni de nuestras responsabilidades. Solo que a veces nosotros no somos organizados. Y no damos prioridad a las cosas como deberíamos de hacer. Así que yo te voy a pedir de favor que leas esta escritura. En primera de Samuel lee los primeros cinco capítulos. No son muy largos. Pero sí te voy a decir que vas a aprender muchas cosas que podemos aplicar a nuestra vida. Y yo quiero invitarte en esta tarde a que te pongas de pie conmigo. Yo le invito a los músicos a que suban acá arriba, por favor. Y yo creo que es un tiempo de autoreflexión para nosotros. Música. Música. So, I... Música. Música. I would like to ask a favor. If you would read the first of San Luis de los Cháperes, one, two, three, four, five. They're short chapters, but it's something I promise you that's going to... My last name I have робot, a lot of my last name for my telefoon to wanna be here Gracias.